Vamos a ver que tal es el hotel No está mal En mi habitación Incluso tengo dos habitaciones Una ahí arriba y otra aquí abajo Mi tele, mi sofacito Vamos a ver que hay arriba Aquí un escritorio Teléfono, las camas Tornacita No está mal No está mal No está mal Gracias.